...con la amplia nubosidad que ocasiona un huracán que se encuentra sobre Nicaragua, pero como vemos en la imagen de satélite, sus bandas nubosas son bastante abundantes, lo cual afecta principalmente al sureste del país. Como vemos en los mapas de pronóstico, les alcanza a ocasionar lluvias, alto oleaje, vientos fuertes para la península de Yucatán, sobre todo en las costas del mar Caribe. Para el resto del país continúa el cielo despejado y el paso de este sistema frontal estará descendiendo bastante las temperaturas, se sienten sobre todo por la mañana. Vemos en Colotlán amanecen solamente con 12, alcanzando 27 por la tarde, continúa también la tarde soleada en casi todo el estado, pero las temperaturas se mantienen bastante frescas por la mañana entre los 11 y los 14 y las máximas se quedan entre los 23 y los 24. Para la región de la costa excelentes condiciones, cielo despejado, Puerto Vallarta y Cihuatlán con temperaturas máximas cálidas de 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo despejado, temperatura máxima de 27, al anochecer esta temperatura desciende a los 19 grados y los próximos días continúan las temperaturas entre los 10 y los 11, algo importante. Sabemos que estas temperaturas son del centro de la ciudad, en la periferia, en las afueras de la ciudad es un poquito más frío, así que es necesario abrigarnos muy bien y sobre todo tomar vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico y evitar alguna enfermedad en nuestras vías respiratorias. Hay más información, continúen con nosotros y ya está por salir de casa. Le mando un beso, que tenga bonito día. Saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy lento avance en Avenida Juárez, desde la calzada sobre todo se avanza hacia Federalismo, allí en Vallarta Avenida y en su cruce con Avenida Niño Obrero, en Copérnico en su cruce con Moctezuma, así como en Mariano Otero y Moctezuma. Tenemos en cuanto a la contaminación, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Vallarta, solamente 11 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona. Decide la estación del centro y la de las Águilas con 9 y 10 respectivamente, pero son valores bastante bajos, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire esta mañana es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana.